No me cuento a mirar la vida, no me cuento a mirar la vida Si te gusta la gran solida, que más te voy a pasear Si lo que ya te digo, mamita, mira que tienes hoy a tocar Ya no me digas más, yo no me quiero escuchar Sé que de verdad necesitas de una cosa y de amistad Sé que de verdad necesitas de una cosa y de amistad Sé que de verdad necesitas de una cosa y de amistad Sé que de verdad necesitas de una cosa y de amistad ¡San Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!